Más allá de mis ojos Veo el cielo y oigo el mar mucho más allá Guardo los secretos que me das De pequeño me siento cuando tú no estás Una hoja en el viento, un poema más Un dolor en el rincón de mi corazón Más allá de distancias, mi amor Que te quiero con locura y te quiero más allá No es tan solo una frase y nada más Recortando tus recuerdos y escribiendo en el prestar Tengo freno al tiempo que se va Más allá de mis ojos Más allá de estos muros, mucho más allá Más allá de mi puerta, mucho más allá Verme toda la duda, mucho más allá Busco tópicos que deshojar Que te quiero con locura y te quiero más allá Es tan solo una frase y nada más Recortando tus recuerdos y escribiendo en el cristal Pongo freno al tiempo que se va Tengo freno al tiempo que se va Más allá de mis ojos